Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 8 de julio, estamos ya en plena campaña electoral, como si no hubiéramos estado antes, pero bueno, oficialmente. Y ayer viernes ya empezamos a conocer algunas de las promesas que hacen los partidos políticos a los ciudadanos. Hemos conocido estos días algunas de Feijóo, hemos conocido ayer algunas nuevas de Sánchez, y hemos conocido también las de Vox, algunas de Sumar. Y la pregunta es la misma para todos, es, vale, sí, qué bonito todo, pero ¿de dónde vais a sacar el dinero? Nadie nos dice exactamente por dónde va a venir el recorte y qué es lo que piensan hacer, y si los chiringuitos no dan para tanto, hay que profundizar un poquito más, y hay que ir a todo el gasto, el gasto improductivo, que sí, los ministerios, los chiringuitos, todo lo que tú quieras, pero hay que profundizar un poco más para que sea algo creíble, sobre todo algunas, algunas son de Aurora Boreal, claro. Esto de, venga, 30.000 euros a todos los jóvenes, a no sé cuántos años, para que se compren una casa, qué bonito, 20.000 euros a los que cumplan 18 años, el coche eléctrico no sé cuánto, el transporte gratis hasta los 24, bueno, sí, muy bonito, pero ¿de dónde vais a sacar el dinero? Sería interesante saberlo, porque se pueden bajar impuestos, pero hay que decir de dónde, porque si se pueden bajar impuestos sin dañar la sanidad, ni nada de eso que dicen, se pueden sacar de otros muchos sitios que estén gastando el dinero a expuertas. Bueno, eso lo veremos luego. Luego, también vamos a ver cómo la economía española, lejos de ir como una moto, aquí que hay varios que usan moto, que me acompañan, motoristas, la moto gripada, o sea, gripadísima. Banco de España, uno de cada 10 hogares, no llega a fin de, o sea, no puede hacer frente a los gastos normales y cotidianos de una familia con lo que ingresa. Como una moto, o sea, total. Están pidiendo créditos para llegar a fin de mes para comer o para pagar la hipoteca. Pagan la hipoteca con la tarjeta de crédito, o sea, chico, si eso es que España va como una moto y va fenomenal, el segundo semestre va a ser muy malo, malísimo. Muy malo, malísimo. El Euribor ha terminado junio en el 4,2%, así que las familias que tienen una hipoteca a tipo variable, que son muchísimas, lo van a pasar realmente mal. Y la inflación, lejos de bajar, como dicen algunos insensatos, la inflación no baja, la inflación se acumula, a no ser que sea negativa, entonces lo restaremos del acumulado. Pero llevamos casi un 15%, por ejemplo, de acumulado de inflación en los alimentos. Por cierto, que es una de las cosas que propone, por ejemplo, el Partido Popular. También habla Vox del IVA, bajar el IVA de los alimentos indispensables. Y Vox va más allá y habla de bajar el IVA al 18%. Bueno, todo esto más el mercado laboral. Hemos conocido esta semana los datos de junio y son entre llorar y gritar, porque nos toman por idiotas. En cuanto te metes en los datos y empiezas a husmear, dices, pero vamos a ver, pero si aquí se crea trabajo a tiempo parcial, mini-jobs, aquello que les horrorizaba tanto. Hoy los mini-jobs, cómo son los alemanes de esclavistas. Pues eso es lo que estamos teniendo ahora. Mini-jobs, gente que firma 4 o 5 contratos en el mes, y esos son fijos. Ya si hablamos de los fijos discontinuos. O los no ocupados, que son como si no estuvieran en ningún sitio, que son más de un millón, pues ahí tenemos el mercado laboral estupendísimo. Infratrabajo. Según no, ni yo, ni Libertad Digital, ni Radio, ni otros medios. No. La Eurostat ha dicho que España es el país de la Unión Europea, no ya con más paro, sino con más infratrabajo. Y me acompañan dos moteros, que saben muy bien cómo va la moto, si la moto va como una moto, o la moto va que se les ha gripado la moto. ¿Verdad, Santa Cruz? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues aquí intentando explicar a la gente que si no tiene moto, lo que es una moto que va como una moto, una moto que te ha dejado tirado. Te ha dejado tirado. Yo tengo, además, buenas tardes. Tú, Israel García Juez, que siempre es como yo. Exacto. No le presentan, pero él habla. Exacto. No, yo que te quería poner un ejemplo muy gráfico, porque yo esta semana, precisamente, un... ¿Se te ha gripado? No, un malandro me tiró de la moto, que me ha hecho aquí un avión, un dedito, pues eso, es decir, las motos circulan, pero te puedes caer, ¿sabes? Entonces, y en línea con lo que tú has apuntado, entre otras cosas, el propio Banco Central Europeo te está diciendo, oye, que vamos a seguir subiendo los tipos, con lo cual... Bueno, caerse es un tema, que la moto no rule, ¿no? La moto se gripa, ¿por qué se dice que tiene la moto gripada? Porque es cuando el motor, digamos, no entra en las marchas y se queda bloqueado, ¿sabes? Entonces... Pues eso. No, no está la cosa, desde luego. Pero bueno, ahora vamos, ¿no? Bueno, vamos primero por dejar el mercado laboral, que ha sido unos datos que en junio, pues se han sorprendido, porque, vamos a ver, es que es el peor junio desde el año 14, y, o sea, no hay más, ya está, el peor junio de 2014. Si eso es para estar contentos, ya Funcas dijo a las dos horas de salir los datos, que el mercado laboral está desacelerándose, que se firman chopoto mil contratos, y luego resulta que eso significa que la gente está firmando no sé cuántos contratos a la semana y no sé cuántos contratos al mes, luego los fijos de continuo seguimos sin saber cuáles son. Vamos a ver, si usted nos da unos datos, yo es la primera pregunta que me hago, si ustedes nos dan unos datos, ¿cómo es posible que esos datos, de dónde, cómo han llegado a ellos, si no son capaces de decir cuáles son, por ejemplo, los fijos de continuo? Si es que además lo dijo el secretario de Estado, dice, no, todavía no hemos podido sacar bien, entonces, ¿cómo han llegado a la conclusión? O sea, si a ti te falta un dato, ¿cómo puedes llegar a una conclusión? Un dato que está entre 400 y 500 mil personas, si no es un dato que te va... Por eso, porque no es una cosa que se te han despistado 12 mil, que ya sería la pera. Que era lo que había antes. Es que hace años que existía el fijo de discontinuo, pues ya no pasaban de 5.000 o 6.000 los que se firmaban, pero es que ahora estamos hablando de muchos cientos de miles. Sí, estamos hablando concretamente de casi 400.000, lo que hay oficialmente como fijo discontinuo con esa categoría en la encuesta por la zona activa, pero hay que tener en cuenta que el verdadero fijo discontinuo también está dentro de los contratos indefinidos, porque la EPA distingue entre la duración de contratos, o sea, si duran un mes, si duran menos de tres meses, hasta un año y cinco años para adelante, pero no tenemos con exactitud, o sea, no hay una radiografía suficientemente bien hecha de el más de millón y medio de empleos temporales que se han destruido desde la entrada en vigor de la reforma laboral, tenemos aproximadamente tres millones y medio y se ha destruido un millón y medio. Quedan todavía dos millones, que son los que se les permite, pues son los contratos por circunstancias de la producción, que son, por ejemplo, por las cosechas, cosas de ese estilo, todavía las casuísticas donde el contrato temporal sigue existiendo, que son muy pocas, pero del millón y medio que se han destruido de contratos temporales tendríamos que ver dónde han ido y entonces ahí lo que nos encontramos son tres posibles destinos, ni siquiera hay un análisis suficientemente claro y cierto de lo que pasa ahí, hay cada uno, digamos, cada uno que nos metemos en las estadísticas, vemos cosas que algunas difieren de otras, que es, tenemos por un lado los casi cuatrocientos mil que son los fijos discontinuos, pero probablemente sean muchos más, tenemos por otro lado aproximadamente otros seiscientos mil que son empleos a tiempo parcial, o sea, empleos que se declaran directamente a tiempo parcial, aunque sabemos que si es un empleo a tiempo completo, en realidad las horas trabajadas son menos que las ocho horas diarias, con lo cual en realidad es una contratación a tiempo parcial, pero disfrazada de tiempo completo, y luego hay una cifra que es la más importante, que es donde Eurostat incidió hace unos días, pero donde no quedó suficientemente claro y de hecho le dejó yo creo que un poco en bandeja al gobierno criticar ese dato que se publicaba, que es en el entorno de las novecientas mil personas cuyo contrato dura menos de un año, es decir, y hasta ahí podemos llegar, es decir, no tenemos mucha más evidencia, entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos convertido prácticamente el millón y medio de temporales, los hemos disfrazado en nuevos temporales, pero con diferentes apellidos o diferentes categorías. O sea, cambió el nombre. Lo que está claro es que era, y lo sabemos todos, el propio Ministerio de Trabajo el que no facilita los datos, como tú dices, Carmen, es decir, y básicamente ¿por qué hace tal cosa? Porque cuando lo ilustra, al final es tan elevado el número que se les cae la barraca y que ya la buena de Yolanda Díaz no puede decir todas esas cosas que dice, es decir, porque al final el profesor Santa Cruz como siempre nos orienta y nos ilumina, pero al final uno que no sepa de esto te podría preguntar oye macho, perdóname una pregunta, si esto va tan bien, ¿cómo es que España es el país que lidera el desempleo en Europa y tiene los índices más altos, por ejemplo, de desempleo juvenil? ¿Cómo se hace esto? Porque si al final todo el mundo, según la ministra, está más o menos contratado, no tenéis un problema de paro y sin embargo dicen los organismos europeos que lideráis el desempleo por encima de países con todos mis respetos que son un poco de traca, ¿no? El empleo, el paro y el infraempleo porque Europa no ha dicho solo ya que somos los más, que más paro tenemos sino que somos los que más infraempleo tenemos A mí me preocupa lo del desempleo juvenil también que es un... y el infraempleo porque claro, aquí hemos llegado a la conclusión de que bueno, si uno es fijo discontinuo y como no lo tengo como parado pero trabaja una vez al mes esa persona no lo puede... no lo puede... Claro. Es que ya el empleo fijo de toda la vida de ocho horas y tal, eso no existe ya. O sea, no existe, son poquísimos. Eso se ha ido casi convirtiendo en un elemento de reliquia, ¿no? O sea, hay gente todavía que puede tener ese tipo de estatus privilegiado porque en realidad el mercado de trabajo en los últimos tres años ha girado hacia una precariedad muy importante y es la precariedad que hace unos cuantos años lo veíamos sobre todo en la dualidad entre los fijos y los temporales que era esa característica que tenía el mercado de trabajo y que estaba inquistada desde hacía muchísimo tiempo atrás pero ahora hemos cambiado esa dinámica porque básicamente hemos prácticamente prohibido la contratación temporal porque lo que se hace es simplemente esos dos millones que quedan están siempre por circunstancias de producción y ojo hay un sector donde todavía sí existe el contrato temporal que es la administración pública. Hombre. Es el único sitio y más que nadie. Pero Javier, ¿cómo es esa contratación temporal? El 30% que dura 15 años. Que dura, claro. Tienes a tíos que están en el Ministerio de Justicia en Sanidad y no sé qué y dicen ¿cuántos llevo hasta aquí? Llevo más tiempo que la puerta. Bueno, pero me han ido conectando tal y cual y de facto llevo la educación como profesor 25 años lo que pasa es que en agosto me dan de baja y luego en septiembre me contratan básicamente para perdonarse pagarme la extra de verano o un mesecito por suelto ahí que tienen y tal pero contra. Pero es que luego nos dan lecciones a las empresas dan lecciones de temporalidad cuando tienen un 30% de temporalidad. De hecho la inspección de trabajo o sea una de las cosas donde hay bastante fijo discontinuo es esto que acaba de comentar Israel que es por ejemplo tú contratas por 10 meses a una persona la despides justo en verano y la vuelves a contratar en septiembre que eso pasa por ejemplo en el sector de la educación pasa bastante y entonces en los privados la inspección de trabajo lo que ha empezado a hacer es decir oiga pero es que si usted le va a contratar al año siguiente y luego al año siguiente esto es un trabajador a tiempo completo no es un fijo discontinuo entonces y usted lo que está haciendo es además defraudar porque lo que no quiere es pagarle la seguridad social de esos dos meses o de ese mes y medio en el que está sin contratar por ejemplo de 15 de julio a 15 de septiembre pongamos por caso que son los más evidentes entonces que incluso hay la doble vara de medir entre lo que se hace en el sector público y en el privado es bastante evidente pero en cualquier caso vamos a ver tengamos en cuenta que en todos estos últimos años si por algo hay que definir la explicación y sobre todo la tendencia de los datos macroeconómicos ha sido de un divorcio creciente o de una separación creciente entre lo que los números dicen lo que dicen de verdad con el contexto adecuado con todos los elementos que pueden definir correctamente la situación económica y lo que se dice de ellos y dice el gobierno porque a todos nos enseñaron de pequeñitos una cosa cuando estábamos empezando a leer que era tienes que leer con el contexto apropiado porque en el periodismo vosotros lo sabéis mucho mejor que yo es decir si tú sacas fuera de contexto una frase por ejemplo probablemente estás cambiando completamente el escenario y el significado el sentido de eso y eso es lo que están haciendo yo que estudié en el Opus decían mentir es pecado hay mucho pecador y que la Virgen lo ve todo la Virgen lo ve todo no te explores el cuerpo porque luego claro esto es la definición del catecismo de mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar esta era la definición canónica y esto nos lo explicó el otro día como barrio sésamo como si fuéramos idiotas a todos los espectadores del hormiguero o de ya no sé qué programa el señor Sánchez que dijo no mire usted mentir es po 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 como si fuéramos ahora el Sánchez filósofo el Sánchez filósofo que era parecía barrio sésamo mentir es esto y yo no miento yo lo que hago es cambiar de opinión bueno hay una cosa preocupante y es bueno esto es sobre el mercado laboral de los asalariados pero luego están los autónomos es que acaban se acaba de publicar el dato de lo que ha perdido el pequeño comercio en un año 20.000 autónomos eso quiere decir 20.000 comercios que INRI adiós lo peor no es que se cierren que Dios los tenga en su gloria el problema es que no se vuelven a abrir a mí ya os he dicho que se me cae el alma a los pies y de hecho retomo lo que os decía pues aquí está el dato porque el otro día lo dijiste y digo pues a ver si sale ese dato 20.000 en un año y ya te digo yo he tenido este percance casi pierdo la mano y no se me ocurre ir a una mutua ni nada porque no si te van a déjate yo me voy ahí como con el muñón y ya porque no porque si no la mancha no llega entonces ese es el tema si aquí en Madrid es una es una historia yo no supongo que por extrapolación en el resto del territorio será lo mismo Carmen pero vamos yo ya no te puedo ni contar zapaterías jugueterías tiendas de ropa cosas chulas de complementos este es todo el carajo y además es que da igual vayas al barrio Salamanca a donde te dé la gana vete a donde vayas que estás todo el día traspasos liquidación por jubilación cierre inminente no sé qué una pena bueno hemos hablado de la desaceleración clarísima del mercado laboral y ahora vamos a hablar de la desaceleración que se empieza a otear en otros en el territorio de la economía podemos empezar por el consumo que está haciendo que la recaudación por IVA caiga nada menos que un 4% y esta es otra parte de la moto que tampoco funciona porque dices no bueno es que la macro no es que la macro tampoco o sea los hogares y las empresas no la micro no dice no pero es que la con el PIB el EPC no sé no no es que tampoco ahora lo vamos a ver porque ahora vamos a ver ¿es la época del 6 al 19 de julio una de las mejores del año? pues probablemente sí ¿por qué? pues estamos pensando en playas en vacaciones en barbacoas en fiestas pero es que además este año también están las segundas rebajas del corte inglés con un 20% de descuento adicional sí sí disfruta de un 20% de descuento adicional en marcas de moda hombre como por ejemplo GAP Poland Shark y Joits o en accesorios de la marca Lotus y Olimpo pero hay más en Dustin encuentra las camisas a 19,99 euros y los polos a 24,99 en Emilio Tucci por ejemplo hay una selección de bermudas y camisas con el 30% de descuento y una selección de pantalones con el 40% de descuento y para terminar en equipajes hay una selección de referencias con el 40% de descuento de las marcas Sansonite Rocanto y American Tourister y recuerda del 6 al 19 de julio segundas rebajas del Corte Inglés además te lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda web o app del Corte Inglés descárgate nuestra app y descubre cómo las rebajas cada día se hacen el Corte Inglés bueno las familias y las empresas llevan mucho tiempo notando esta desaceleración por más que la señora Calviño haya creado el observatorio de márgenes empresariales que por cierto no sabemos muy bien para qué porque pasó hasta el Banco de España que hace ese trabajo de maravilla de lujo y nos cuenta cuál es efectivamente lo que ha ocurrido en las empresas además todavía esos márgenes son inferiores a los del 19 cosa que ha medio ocultado la señora Calviño que se ha convertido no en una sanchista sino en una ya o sea cuál sería lo siguiente al sanchismo o sea no sé es más que Sánchez o sea ya es que aplaude con las orejas con los pies dice unas cosas tremendas aunque de vez en cuando se le escapa algo de verdad y dices uy este gráfico es impresentable digo quiero decir porque es que ya nos quieren meter unos rollos tremendos pero los rollos tienen en los números es muy difícil porque al final salen los números y de repente dices oye que el IVA la recaudación por IVA ha caído un 4% ¿esto por qué es? pues porque la gente consume consume menos y el sector manufacturero está con los datos que se han publicado al borde de la recesión entonces ¿qué nos están vendiendo? claro nos sigue salvando el turismo extranjero que es el que nos ha permitido que España no entre en recesión al mismo tiempo que ha entrado Alemania y el conjunto de la eurozona es decir las pocas décimas que tenemos de más es gracias a que en pocos en tres trimestres concretamente desde el verano del año pasado finales del año pasado hasta el 30 de septiembre hasta el 31 de marzo en España han entrado casi 70.000 millones de euros de ingresos procedentes del turismo extranjero en términos brutos entonces ricos de sabor claro es que es un pastizal claro entonces eso eso ha ayudado y además con una base bastante diversificada porque había tanto mucho turismo europeo pero también de Estados Unidos por ejemplo que son los últimos los que están llegando en los últimos meses y todo eso ha hecho que nuestras décimas o sea las seis décimas del primer trimestre también las dos décimas tanto del tercer trimestre del 22 como del cuarto trimestre nos haya permitido no entrar en recesión técnica que es como está Alemania y la Eurozona pero a pesar de eso tenemos que ver dos cosas por un lado lo vamos a ver en el tercer trimestre hemos empezado el 1 de julio con la estacionalidad del propio turismo nacional vamos a ver cómo va el gasto por persona y por día que es el indicador fundamental para poder mirarlo la sustitución entre turismo extranjero y turismo nacional y sobre todo que tenemos los dos grandes agregados macroeconómicos españoles que están en caída que son la inversión y el consumo con lo cual un país no puede crecer de manera sostenida a lo largo del tiempo si el consumo privado y la inversión no crecen entonces ¿qué hemos hecho realmente? o sea aparte del turismo extranjero lo que hemos hecho ha sido adelantar algunas décimas de crecimiento del 2024 y del 2025 o todo el 2024 porque todo incremento de la estimación que se hace del año 23 va en detrimento de las estimaciones del 2024 y del 2025 es decir ya estamos por debajo del 2% de crecimiento dentro de un par de años eso aunque pase demasiado aunque todavía queda demasiado tiempo para ello pero te está diciendo que nos estamos cargando el crecimiento potencial es decir lo que estamos haciendo es no fortalecer las bases de crecimiento futuro que son las que te van a seguir permitiendo poder vivir y poder sobre todo recuperar la convergencia con Europa es decir es que hemos perdido muchos puestos de convergencia con Europa entonces eso por un lado y luego por otro lado hay un problema muy importante que es en términos de por un lado tenemos la inflación todavía que dicen no es que ha bajado pero es que ha bajado por el efecto escalón es decir porque la teníamos muy alta en el mes de junio del año pasado y ahora pues los precios están creciendo algo menos pero tenemos todas las cosas que van a la cesta de la compra es decir a lo que notamos todos cuando hacemos la compra que siguen creciendo de una manera extraordinaria entonces todo eso es lo que en el fondo es como se decía en Estados Unidos es lo que determina el voto que es echarte la mano al bolsillo y decir si tengo más dinero hoy del que tenía hace cuatro años voto al partido gobernante si yo echo mano al bolsillo y tengo menos dinero que hace cuatro años voto a la oposición esto ha sido siempre así ¿qué ocurre? que aquí tenemos un problema muy importante desde el punto de vista de la economía real de las familias que es una pérdida de poder adquisitivo o sea la renta real ha caído un 10% desde el año 19 con lo cual recuperar ese 10% cuando el resto de los grandes países europeos ya están entre niveles de un 2 o un 3% por encima del año 19 ya no tenemos que cubrir un 10 tenemos que cubrir un 12 un 13% entonces está complicado ¿cuál era la pregunta? es que de verdad es que me ha dejado el dedo te ha dejado es que es un profesor por eso te digo y además es muy didáctico muy didáctico estas horas traicioneras no te dan ganas de dormir aprendemos siempre aprendemos jugando ya lo decía no pero vamos a ver estamos hablando de que hemos visto como se ha desacelerado el mercado laboral y como se está desacelerando también la economía aunque nos vendan que la macro es lo que va fenomenal el dato que tú leías antes de los autónomos eso es porque porque esos tíos entregan la chapa esos 20.000 será porque no nadie les compra una escoba así es que en fin don Javier siempre nos orienta y nos enseña pero es que volvemos un poquito al pata la llana que la gente que nos escucha atentamente todas las semanas que hable con su familia que salga a la calle que consulte y que digan oye tú ¿cómo ves la cosa? no ellos mismos si no hace falta preguntar a nadie o sea el tema de inflación ha castigado muchísimo pero es que encima los salarios están ahí apretados y la gente dice tío que es que llegó ya llegaba un poquito apretado pero es que ahora voy más que lo que la tuerca un submarino no me cabe una caña en uno de cada diez hogares en uno de cada diez hogares y bueno pues no sé si eso será y en uno de cada diez hogares no son todos de Vox ¿no? no, no son que con los ingresos que tienen no pueden hacer frente a los gastos normales y esa la culpa es de Rajoy y están echando mano de créditos de la tarjeta de no sé qué que eso es una bola que al final se va a meter eso si nos permites Carmen otro llamado ¿no? no lo hagan señores porque al final efectivamente más pronto o más tarde vas a tener un problema ya lo que pasa es que multiplicado por cuatro es que la gente antes de ya sabéis que antes de dejar de pagar la hipoteca o tal la gente hace lo que sea entonces hay que echar mano de la tarjeta se echa porque además hemos tenido ya la experiencia de hace ya unos cuantos años de que te quitan la casa si es que es así o sea que te quedas sin la casa hayas pagado lo que hayas pagado claro y luego y una cosa que también es importante que decías lo de los márgenes empresariales a ver esta es probablemente la golfada de la semana ¿vale? bueno hay muchas pero estas principales probablemente sea no sé si la principal o de las o de las principales de la semana vamos a ver esto lo contaba además lo contaba hace unos días cuando se presentó lo contaba Carmen Obregón en The Objective pues vamos a ver ¿cómo demonios ¿cómo demonios podemos comparar? esto ya es simplemente una cuestión de abecedario de economista ya ni siquiera ya ni siquiera de super expertos en una cosa bastante normalita o sea casi en primero de carrera que es ¿cómo demonios un gobierno y una ministra supuestamente economista relevante puede confundir lo que es margen bruto con beneficio bruto o con beneficio bueno con beneficio neto ni te cuento porque claro márgenes es donde juegan la partida de su de su discurso que es oiga es que mire los márgenes que tiene el sector eléctrico el sector teleco el sector bancario dices vamos a ver se lo está llevando crudo se lo está llevando crudo y dices oiga ¿por qué no desciende un poquito más en la cuenta de resultados y ve cuánto están amortizando sus inversiones y por tanto el ritmo de inversiones que tienen o no sobre todo en lo que va a la cuenta de resultados que es la amortización oiga el pago de impuestos no el pago de impuestos y el pago de intereses y de costes claro oye oiga y el pago de intereses o sea la financiación de esta empresa esto cuánto cuesta y luego una cosa que está ya por debajo la cuenta de resultados que es oiga usted tendrá que pagar dividendos sus accionistas le pedirán dividendos porque si no se van a otra compañía porque si no se van a otra se van a otra cosa entonces el problema es que hasta en eso hay que ver o sea solamente hay que ver las palabras de la vicepresidenta económica para no poder comprar ni un coche de segunda mano porque y encima le salió mal la cuenta porque a todo esto que ya no hacer una cuenta donde también entraran sus socios de Podemos con los supermercados y se dieron cuenta de lo que hemos dicho aquí en estos micrófonos 550.000 veces en los últimos meses que es el margen bruto que tiene una distribuidora de alimentación minorista no llega al 3% con mucha suerte con mucha suerte un 3% quien vive o sea que negocio vive con un margen de explotación del 3% o sea no vive nadie con un margen de explotación no porque de ahí para abajo hay que calcular todo lo que has dicho yo creo Javier que tú lo has calificado nada más arrancar es decir es una golfada es decir a nadie se le pasa eso lo haces absolutamente de manera intencionada ¿sabes? y entonces cuando hay alguno que es tampoco lo que no te gusta que ha estudiado y que se lee las cosas que dice dice tío es que está confundiendo términos que no tienen para nada nada que ver ¿no? entonces bueno pues estas cosas está bien que nosotros las contemos y tal y cual porque de otra forma pasan a veces desapercibido pero vamos yo no me creo que efectivamente pues eso que sean digamos lapsus lingua o una cosa que no es que se la ha equivocado eso es intencionado es que es una mentira y luego dicen que es que oiga es que esto del sanchismo es una burbuja el antisanchismo el que me llaman Pedro I el mentiroso es decir oiga es que cuando a usted se le escucha tres minutos seguido incurre en dos o tres cosas que no son que no son ciertas presidente entonces a mí yo le puedo comprender como cristiano que soy que usted se puede equivocar pero cuando lo hace de continuo creo que hay una intencionalidad clara está usted mintiendo ya pero es que ya no me ya aquí estamos hablando ya de la señora Calviño o sea es que está metiendo unas trolas que hace una soguilla está metiendo unas trolas y menos mal que alguna vez el subconsciente le juega una mala pasada y dice que el gráfico que acaba de poner es impresentable porque es que era impresentable bueno ¿por qué lo pones? pues para engañar eso está patrocinado por alguien para engañarnos si es que es para engañar a la gente se cree que ¿por qué? porque toman a la gente por idiota cosa que no hacemos en este programa ni de coña vamos vamos a con el Banco Santander a hablar de la beca Skill for the Green Transition verán cada vez es más importante tener una visión global de los problemas y desafíos ambientales de ahí que la sostenibilidad esté muy presente en las políticas de las empresas algunos trabajadores quieren ser una parte activa en todo esto y otros buscan encaminar su carrera hacia la sostenibilidad por eso Banco Santander ha lanzado las becas Skills for the Green Transition se trata de un curso enfocado al estudio del impacto de las iniciativas sostenibles que se impartirá del 17 de octubre al 28 de noviembre con estas becas se adquieren las competencias necesarias para idear soluciones para un futuro sostenible el curso dividido en cuatro módulos tiene una duración de seis semanas en él se tratarán los grandes retos medioambientales y el impacto de la preocupación por la sostenibilidad en los mercados también se incluye una unidad en la que se aprenderá a liderar una transición ecológica y otra centrada en la transformación personal para dirigir ese liderazgo se ofertan mil plazas y el plazo para hacerse con una de ellas finaliza el 20 de julio ojo eh 20 de julio si quieres formar parte del cambio y conocer más sobre estas becas puedes consultarlo en becas santander.com y vamos con otro gran problema de este país que es el precio de la vivienda porque es que en el mercado libre no encuentra techo la subida en los seis primeros meses del año se ha situado por encima del 6% se encadenan así nueve trimestres consecutivos con alzas superiores al 3% así que el esfuerzo que debe realizar una persona para la compra de una vivienda ya supera el 35% de sus ingresos que se supone que es el umbral recomendado para que el comprador pues no caiga en riesgo de impagos o de morosidad según jesbal que es una consultora tasadora entre abril y junio ha aumentado casi tres puntos respecto al trimestre anterior y ya se sitúa en el 36,10% ese esfuerzo que tienen que hacer los compradores la pérdida de poder adquisitivo ha provocado que el número de años de salario que necesitaría dedicar una familia de renta media para poder adquirir una casa alcanza casi los ocho años de hecho se nota ya en que la compraventa de viviendas ha caído en tasa interanual un 20,7% en abril y un 11,4% en mayo estos son datos de los notarios bueno y ahora vamos con esos dos huevos duros venga hay dos huevos duros y más madera y tal que nos proponen los partidos siempre que estamos en campaña electoral y es en las circunstancias en las que estamos ahora así que el partido socialista que ya es una tradición lo decía el otro día yo lo recordaba en el programa de DITES digo si esto del pleno empleo me suena a mí de todos los socialistas que siempre prometen el pleno empleo bueno pues Sánchez también ha acabado prometiendo pleno empleo bueno un 8% estructural dice que es pleno empleo pues bueno vale fenomenal luego también todos hablan de impuestos bueno en este caso el PSOE nada de bajar impuestos pero todos los demás lo que es el centro derecha bajar impuestos por ejemplo Vox dice que el IVA debería volver al 18% que va a hacer una reforma brutal y radical del IRPF es verdad que no nos dice muy bien de dónde sacaríamos el dinero esto ninguno ninguno nos dice de dónde sacarían el dinero por ejemplo Sánchez para dar 30.000 euros a los jóvenes para comprarse una casa Yolanda 20.000 si cumples 18 y ya te lo daré para ver qué haces con él o sea todos todos mucho dinero ofrece muchísimo transporte gratis hasta los 24 años el PSOE bla 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 pero nadie nos dice muy bien de dónde va a salir todo ese dinero y cómo eso se va a conjugar con por ejemplo el pago de las pensiones que claro eso ya eso ya se ha hecho estructural o sea la subida de Sánchez es estructural y ya estamos pagando más de 12.000 millones de euros al mes en pensiones y subiendo porque claro cada vez cada vez se jubilan más gente del baby boomer que tenía una buena carrera profesional y esos ya son de 3.000 pavos así que van a ir los del baby boomer van a empezar ya a lo bestia a ir jubilándose con lo cual la tensión en las cuentas de las pensiones va a ser brutal las cuentas de la seguridad social así que no sé cómo veis esto de ya sabemos que es campaña electoral y tal pero hombre un poco de respeto a los españoles diciéndole voy a hacer esto pero a cambio tengo que hacer esto otro para sacar ese dinero que te prometo esto no lo vemos lo que no hay es prácticamente ningún programa de los presentados hasta la fecha bueno que ya se han presentado los cuatro importantes no hay ningún tipo de restricción presupuestaria real o sea lo que hay es yo voy a tocar el gasto normalmente el gasto al alza y también voy a tocar los impuestos y normalmente a la baja o sea salvo en el caso de los que proponen para los ricos y mantener el de la banca y luego los ministerios los chiringuitos bueno pero eso no da pero al final es que los cuatro los cuatro programas tienen que partir de una base que es que nosotros entre el 23 y el 24 tenemos que cumplir el 3% y hay que recortar y hay que recortar por lo menos 15.000 millones de euros 15.600 a la cuenta que me salía el otro día y además y lo tienes que hacer el Banco Central Europeo esta semana ojo y además lo tenemos que hacer por la vía del gasto porque por la vía de los ingresos de hecho podemos tener peores ingresos contabas antes Carmen las últimas cifras de la ejecución presupuestaria el caso del IVA pero lo tenemos también incluso en el impuesto de la renta habiendo subido los salarios y lo tenemos en los impuestos especiales impuestos sociales etcétera entonces la cuestión es que de los programas básicamente tenemos un incremento importante del gasto en la mayor parte de los casos luego con respecto al gasto lo que se hace es en ningún momento se habla de lo que sería importante que es racionalizar y hacer eficiente el gasto público sobre todo en aquello que percibe más el ciudadano y más cercano al ciudadano que son los servicios públicos básicos o sea hay una cosa que todo el mundo está viendo el deterioro acelerado es por ejemplo en el transporte las políticas de gratuidad del transporte o de cuasi gratuidad lo que han hecho ha sido incrementar de una manera importante la demanda de tanto sea de autobús como de tren etcétera y que nos estamos encontrando lo que no nos hemos encontrado nunca retrasos incluso en el propio AVE la propia alta velocidad con fallos relevantes con colapso de viajeros etcétera entonces eso por un lado luego por otro lado tienes perdona el SEPE la seguridad social bueno el tema de la atención presencial o sea el mayor signo de deterioro institucional que es la falta de atención presencial la cita previa obligatoria donde hay por ejemplo encontramos hace unos días en twitter había una campaña y siga habiendo sobre para poner encima de la mesa que eso es ilegal o sea que la atención no puede haber cita previa obligatoria la cita previa debe ser una condición pero no obligatoria luego lo tenemos con la sanidad también donde el deterioro sobre todo de la atención primaria es muy importante correos bueno correos los 1200 millones de pérdidas con lo cual los servicios públicos básicos han sufrido un deterioro muy importante eso es lo que el ciudadano de a pie nota todos los días porque es usuario de ese tipo de servicios y por tanto ninguno de los cuatro de los cuatro programas pone la proa en ese elemento es decir si tú haces una buena reforma de los servicios públicos básicos que en parte además como han cambiado ya el signo mayoritario de las comunidades autónomas es del partido popular hombre vamos a intentar hacer de una vez las reformas del sistema de financiación con esas reformas del sistema de financiación no es dar más dinero porque ya hemos visto que no sirve ser eficiente es ser eficiente o sea con el mismo dinero repartirlo de una manera distinta porque hay sobre financiación en ciertas cosas por ejemplo una cosa donde hay una sobre financiación muy clara es en los conciertos con la sanidad privada o sea el deterioro de la calidad de la sanidad pública ha llevado a que se tengan que incrementar las partidas y los costes y los presupuestos de lo que se deriva de la sanidad pública a la privada vamos a actuar para que tengamos una buena sanidad pública porque somos capaces de poder tenerla y lo hemos visto en el pasado que gestionada por parte de las comunidades autónomas no se empeora la calidad sino que depende del modelo de gestión claro de la gestión sé que todo depende claro todas esas cosas hay que hacerlas desde ya siempre hemos dicho que no se trata de si es público o privado sino de que se gestione bien ya de todas formas perdonadme la ingenuidad pero realmente pensáis que la gente vota en función de lo que plantean en el programa electoral es decir es evidente que prácticamente nadie se lo lee empezando por los que lo configuran que mucha gente le preguntas abiertamente y algunos te dicen tío no de eso que me dicen joder pues va en tu programa no es que no me lo he leído pero hay que decirle a la gente que no se deje engañar que no se deje engañar porque no es que te lo leas es que te lo están diciendo en la tele todos los días pero que lo que hacemos es un recordatorio Carmen y además ahí sí que tenemos que ser muy honestos es transversal porque aquí te pones a mirar y el que no te promete un viaje a la luna bueno ahora ya no en el Titanic después de la triste experiencia pero vamos que te quiere decir que aquí todo el mundo mete la patita y te cuenta hay unas milongas que no tal y luego lo pensaba y lo ha dicho de facto el profesor Santa Cruz al final ninguna de las propuestas va con su partida presupuestaria decir oye mire por eso tan es así que claro ya alguno enloquece como es el caso de la bella Jolie y te dice oiga pero vamos a ver oiga usted ve lo que no es que le vamos a meter un rejonajo siempre tenemos a todos los ricos del mundo entero viviendo en España y tal y luego dice oye tío con eso solo se consigue el 15% de lo que tú aspiras a repartir ¿no? ¿sabes? metiendo esa tasa que ya es en fin disuasoria suponiendo que los ricos son tontos y no hacen nada y se quedan ahí esperando a que Jolie le mete la mano en los bolsillos pero es que además es eso decir oye en base a qué decir porque yo por eso oye yo también cumplí en su momento 18 o 20 años y a mí me enseñaron el dedo central de la mano como tenía que ser es decir que es eso de que le vas a dar a esta gente un dinero y a los que cumplen 30 no es que es una cosa yo creo bastante constitucional es decir usted prima a quien pretendidamente le va a votar a usted y no sé qué que además es en fin permíteme casi no demasiado inteligente porque si te miras los tracking de votos eso sí que todos los jóvenes o gran parte de ellos votan a Vox con lo cual entérate porque le vas a dar 20.000 pavos para que te llenen todo de no sé ¿sabes? de lonas o de lo que sea yo no me cansaré de exponerlo y de decirle a la gente ojo con todas estas promesas fantasma que son para captarte nada más y que son un insulto a la inteligencia es que yo creo que eso por ejemplo como el coche eléctrico es un insulto a la inteligencia o sea vamos a ver no hay electrones estas no pero vamos a ver la deducción que se puede hacer y la ayuda que le van a dar a una persona que se puede gastar 30 o 30 y pico mil euros en un coche eléctrico cuando estás viendo que hay gente que no puede llenar ni el carro de la compra y a esos no les das no les llega ni los 200 que les prometiste es un insulto eso oye pero que me estás contando o sea que ahora vas a favorecer al rico rico entre comillas que tiene 30 mil pavos para comprarse un coche o 30 y pico mil y al otro que no tiene para comer o el pobre hace 15 años que tiene un coche diésel y no lo puede cambiar y a ese que le den hombre si os fijáis hay que poner todo esto encima de la mesa y que la gente no se deje ni uno engañar por estas mentiras al final la mayor parte de las políticas públicas que han puesto en marcha en estos últimos 5 años son para ricos son fundamentalmente discriminatorias para los ricos todas las bajadas del IVA a los ricos el famoso tope del gas el tope del gas a los ricos y a la gente de grandes ciudades a la gente que quiero decir porque el tema de los coches eléctricos lo hemos dicho muchas veces está muy bien para darte un pirulo por Madrid pim pam pam tal pero como tú estés trabajando en el campo en la tierra tal no sé qué y dices oye macho tengo muy poca autonomía luego el coche tarda 3 horas en cargarse oiga así no está muy bien te das una vuelta por Madrid dejas el coche ahí cargándose me voy de tiendecita luego no sé qué y en trayectos pero es que ese logo tiene otro coche para irse de viaje hombre es que no llegas a un tren y le hemos pagado claro y le hemos le hemos pagado una parte sustancial del coche teniendo en cuenta además que un mecanismo de estas características lo más probable es que el concesionario lo que haga sea aumentar el precio para coger y para extraer la renta adicional que al consumidor le están dando porque ese mercado es así es un mercado asimétrico es decir es un mercado donde tú si sabes que a un cliente tuyo le están dando no sé cuántos euros tú lo que haces es coger automáticamente el precio sube un 5 un 10 un 15% y se acabó la historia lo que ha pasado con el alquiler vamos a ver qué ha pasado con el alquiler si tú a los propietarios no les dejas subir le limitas la subida del precio pues lo que hace es que te lo sube lo sube ya y se y se guarda la ropa y se guarda la ropa frente a otras cosas que 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 puedan venir pues no puedes subir vale pues lo subo ya efectivamente al final es una cuestión esto es como lo como los seguros lo que se llama el modelo de la selección adversa la selección adversa es que tú le pones el precio más alto posible que es el que te pueda cubrir los riesgos más extremos a los cuales puedas incurrir en esa actividad entonces esto va de esto o sea esto es una cosa que no está inventada entonces pero lo mismo pasa con todo lo demás por ejemplo tenemos ahí a doña Yolanda diciendo una cosa que es extraordinaria que es en España sobre todo tenemos que hacer la revolución energética con el autoconsumo y dices vale ¿quién se paga el autoconsumo? o sea ¿cuáles son los tramos de renta desde los más bajos hasta los más altos que pueden hacer instalaciones de autoconsumo individual en sus casas aunque le subvencionaras un 50% ¿quién lo hace? no sé cuántos vivimos en España en pisos por ejemplo para empezar tienes que poner de acuerdo a toda la comunidad de propietarios y a lo mejor no puedes porque son instalaciones son antiguas y que en España siempre hay un Contreras o sea que además suele ser el que no paga la comunidad o el que te deja la bolsa en tu rellano dice ya bájala tú que yo que me duele la pierna ¿sabes? el porcentaje ahora no me acuerdo pero una vez leí el porcentaje de gente que en España vive en pisos que por eso de ahí también lo del coche eléctrico que dices oye que es que y los cargadores es que no todo el mundo tiene un garaje abajo de su casa para poner un cargador y además tienes que hacer tú la instalación y a lo mejor la luz la tienes o tienes una plaza de garaje que no tienes donde poner el yo la última plaza de garaje que tuve que cuando vivía en San Chinarro era una plaza que no tenía paredes por ningún lado o sea era una plaza que entrabas y estaba en el medio no tenía paredes entonces digo si a mí se me ocurre comprarme un coche eléctrico donde nadie se pone un alargador de 250 metros que te baje desde la casa no pero es que todo esto es verdad o sea es que es que han estado favoreciendo y luego por ejemplo estas ayudas que dan sin límite de renta por ejemplo ahora acaba de decir Sánchez voy a pagarle el transporte gratis a todos los jóvenes hasta los 24 años vale pero al sobrino del millonario de no sé dónde también pero que me estás contando mira lo ha dicho Feijol otro día dice oiga es que pagarle al cine a ver que Ortega me cae muy bien y es muy buen empresario y gran amigo pero yo no le quiero pagar el cine a Ortega claro o sea son políticas regresivas o el autobús a Roch son políticas regresivas pero van de chiquitos de que ayudan a la gente que no tiene mentira bueno y luego también como los datos precisamente no son demasiado duchos a la hora de poner transparencia en lo que han dado tampoco tenemos podemos hacer análisis de cuál ha sido el impacto y de cuáles han sido los resultados de ese tipo de medidas entonces te encuentras en un momento pero hay menos uno claro dices esto el ingreso mínimo vital si lo sabemos que la IREF ya le dijo le dio un caponazo sí pero digamos claro le dice oiga yo necesito los datos porque ni siquiera esos datos te puedes fiar de que sean así pero con los que usted me ha dado también me ha mentido con los que me ha dado me miente imagínate con los reales de hecho el susto por ejemplo algunos sustos que se han llevado en esta campaña bueno un poco antes de la campaña de renta de este año gente que percibió el ingreso mínimo y que no hizo declaración de la renta claro ha llegado a 100 y le ha dicho oiga señor tiene que hacer usted la declaración de la renta y los dos y el cheque de 200 euros para los alimentos también y lo del coche también todo lo que te den zasca lo tienes que meter bueno perdona ayer escuché con Dieter a los enfermos de tal y domida y también resulta que la ayuda que le han prometido había una letra pequeña que decía que tenían que declararlo con lo cual a alguno le suponía la mitad de la ayuda después de estar esperando años y años claro o sea que es alucinante por cierto no quiero que se me pase sobre el coche eléctrico no sé si lo habéis leído yo me he quedado estupefacta que la Volkswagen en Alemania en una de las fábricas muy importante que tiene muchas pero en una de ellas iba a dejar de fabricar el coche eléctrico a lo mejor no está tan claro no bueno no tienes mercado es que es lo que estás diciendo tú es decir al final está la gente apretada y te vas a comprar un coche de esas características es que no sé en las últimas semanas claro es que hay cosas y luego perdona una cosa Javier que también la hemos contado muchas veces hay que decirlo también en línea con lo que tú apuntas Carmen leí esta semana yo creo en un periódico igual que había una previsión de que en España iba a haber 20.000 o algo así electroneras y tenemos 5.000 5.000 es decir cuatro veces menos de las que y además encima lógicamente concentradas en Madrid y en Barcelona el resto es un erial como tú te quieras ir a Andalucía y tal ya te puedes comprar unas pilas de esas de Duracell del conejito porque no llegas ni de coña y luego todos estos de la agenda 2030 no te cuentan luego lo de las baterías de esos coches no porque eso dicen las emisiones claro y toda la problemática que tiene desde las baterías su reciclaje su producción qué es lo que está centrando en Europa y lo que no pero en las últimas semanas se ha producido una ruptura bastante relevante ya en los grupos políticos porque en los últimos cuatro años los dos grandes grupos incluso también el de los liberales los socialistas y los populares y los liberales hayan votado prácticamente a todos juntos sobre las cuestiones del pacto verde del cambio climático a todas las cosas que han ido pasando entre ellas la prohibición del diésel de 2035 cosas de ese estilo sin embargo en los últimos días la cosa ya se ha roto o sea ese consenso se ha roto ha sido con un detonante que es esto que han llamado la ley de restauración de la naturaleza que era un auténtico desastre desde el punto de vista bueno no solo por la agricultura pero también por las ciudades por el sector forestal o sea un auténtico desastre entonces esto ya ha puesto en tela o sea ya digamos en Europa se han entrado en campaña porque al final las elecciones son en junio del año que viene entonces hay parte sustancial que ya ha entrado en campaña y ahora lo que está proponiendo lo que está poniendo el gobierno español encima de la mesa como presidencia de turno del consejo hay cosas que son para salir corriendo ahora bien en cuanto ve que los dientes de alguno de los grandes países cogen y los empiezan a enseñar reculan enseguida o sea hasta ahora España ha tenido una suerte inmensa inmensa que jamás hemos tenido que ha sido ser un protectorado un protectorado además integral de la comisión europea de FonderLegend básicamente básicamente de doña Úrsula que estaba así con Sánchez justo totalmente un protectorado de la señora von der Leyen ahora el próximo gobierno va a gozar de ser protectorado mi opinión es que no y eso es un problema muy serio porque vamos a estar viendo en los próximos meses noticias en prensa y comunicados y declaraciones de comisarios y de la propia presidenta de la comisión torpedeando algunas cuestiones importantes que diga el gobierno español y llamando la atención continuamente oiga que la deuda oiga que el déficit pero ojo con esto porque esa es la bomba de relojería que tenemos economía para todos pero tal de todas formas en línea con esto que apuntáis os cuento casi un chisme pero que es así de un importante empresario con el que he estado esta semana desayunando el tema de Von der Leyen es así es auténtica fascinación Von der Leyen Úrsula que es millonaria que es una noble alemana que tiene cinco hijos o seis y tal siempre viaja a España viene con su marido y cuando termina lo que tienen que hacer las cosas se van el matrimonio Von der Leyen y el matrimonio Pedro Sánchez a cenar juntos porque son muy amigos y la otra tiene una pero que no es nada digamos sexual que es fascinación exacto pero la tía está encantada y le va a este hombre con una camisa y unas chanclas te digo porque van a unos restaurantes más o menos tal conocidos y los tienen más o menos pillados y van allí los cuatro y se ha hecho muchas risas y la otra se queda así y claro y cuando el bueno de Sánchez pues se vaya por ahí con su capa voladora pues a ver qué pasa porque se ha hecho el tío también una campaña internacional chapó porque como ahí eso sí que mete unos trayos de mentira y nadie le contesta ni le dice nada no porque ellos están igual qué guapo qué alto y qué obviamente va todo dice tío pero si miente más que respira sí pero es que los que están haciendo barbaridades y mentiras también solo por la propia comisión que lo está haciendo su trabajo entonces como entre pillos anda al juego pues Sánchez Castilla Sánchez Castilla y ahí el cabreo el cabreo del líder del grupo popular en el parlamento europeo Manfred Weber que obviamente es un tipo bastante más serio porque es de la CSU o sea es de los bávaros y entonces dice lo que esta señora lo que esta señora que viene rica de casa y que además le pagan un pastón en subvenciones para que mantenga su campo y mantenga sus cosas nosotros no nosotros tenemos que trabajar y la industria alimentaria en Baviera es muy potente y es muy importante mantenerla de manera competitiva igual que tenemos en España o igual que tienen en Portugal lo pueden tener en Italia entonces estos señores entonces ahí tenemos la única baza realmente la única baza de apoyo que puede tener el próximo gobierno español es en el jefe del grupo parlamentario popular europeo el resto cuidado con ellos es decir la comisión han hecho un amago que ha sido cuando han venido a la toma en los primeros días de presidencia española del consejo que han faltado 6 o 7 claro tenía que venir al colegio de comisarios complejos y la han dejado tirado entonces como sea la cosa pero es que incluso esos comisarios tampoco tienen demasiado peso es decir los que han venido son los que tienen peso o sea porque viene el vicepresidente porque viene competencia porque viene economía porque viene tal entonces ojo porque ese es probablemente uno de los problemas que tengamos a nivel europeo y ya están diciendo que si ya estamos incumpliendo no sé qué o sea ahora ahora estamos incumpliendo cuando ha tenido que venir aquí otra alemana con más cuajo doña Mónica a decir oye dónde está el dinero o sea que ahora esa pregunta se la van a tener que hacer al que venga y el que venga va a estar en la inopia porque efectivamente como tú decías el otro día aquí el problema es saber qué compromisos se han adquirido a futuro y que no conocemos y qué promesas se le han hecho a la Unión Europea a cambio del dinero que ha venido y que no sabemos dónde está o sea esa bola esa bola nos va a hacer bola esa se nos va a hacer bola y no te digo ya si esta bruja perdón uy perdón perdón bruja no es otra no si la vicepresidenta se decide a pedir más dinero como ha dicho que va a hacer para dejar más hipoteca todavía al que venga o sea por favor eso es que ya le falta la cova claro es que se me ha escapado pero es que le falta la escoba vamos pedir más dinero ahora cuando te quedan 15 días para irte los 74.000 millones en créditos que son lo que tiene que pedir y que encima eso sí que hay que luego devolverlos porque estos no sabemos qué pasará con ellos ni dónde están pero alguna vez sabremos si alguien dirá oye pues el dinero está aquí o está allá o se lo han ventilado o no sé dónde sabemos dónde se ha ido y si sube los tipos estará el dinero más caro ¿no? hombre es que cada vez ya como mínimo nos lo van a dar el 4,5 ahora mismo como mínimo y ya nos está costando más el que nos lo compren en el mercado porque es que ya las letras están a 3 y pico o sea que es que esa partida de gasto de financiación de la deuda eso se está poniendo a 40 y pico mil millones por encima de 40 mil millones tenemos el año que viene 45 mil millones por eso o sea que es otra partida a tener en cuenta que es fija que no la puedes tocar es a las pensiones y tal y te has quedado casi sin presupuesto tú tienes 200 mil millones ahora mismo aproximadamente no vendidos miento miento 250 mil millones vendidos vendidos abres el presupuesto y dices adiós pensiones salarios públicos e intereses de la deuda o sea te quedan es decir qué porcentaje es como una familia que tiene mil qué porcentaje de esos mil tiene ya vendidos qué porcentaje será qué dices mucho más si son 250 mil no hombre pero cuando es el presupuesto de gasto no no son 500 y algo tienes el 60 entre el 50 y el 60 se está confundiendo con el PIB español no no entre 50 y 60 mil los tienes vendidos no y además en el caso en el caso de Bruselas no le puedes hacer tampoco muchas perrerías porque si no le pagas te drena los recursos es decir aquello que te va a enchufar dice que no me lo quieres pagar fenomenal cuánto te tengo que dar de la par o de los feder o de cualquier otra historia triqui tri le doy a la pestañita de cerrar y a correr al parque es decir no trincas un duro bueno en fin qué bonito muchas minas hay bolas que crecen minas que aparecen y veremos a ver como bueno todavía nos quedan un par de semanas veremos a ver qué más nos cuentan y cuántas cuántas mentiras más nos cuentan nos cuenta Sánchez nos comemos y la señora Calviño y que nos proponen un poco para salir de esto y tener un poco de esperanza por lo menos el día de la votación y decir bueno pues a lo mejor si voto a estos me lo arreglan un poco seguro que sí bueno gracias Javier Santa Cruz muchas más one page Israel tú también que te has hecho hay unas cuantas one page mientras voy tomando unas notas para luego luego me lo atribuyo lo que le escucho a don Javier hoy ha estado Marta Marta Galindo en la producción Luis Alonso a los mandos técnicos gracias también compañeros de Libertad Digital Televisión ya saben que pueden ver el programa ahora mismo ya en cuanto acabemos y muchísimas gracias por estar ahí gracias a todos ustedes les deseo un buen fin de semana y que vuelvan con nosotros el próximo sábado que aquí estaremos para contarles todas estas cosas de la forma más amena y más fácil que sepamos para que todos nos entendamos y sepan perfectamente qué es lo que le están diciendo y qué es lo que es mentira y qué es lo que no es tan verdad